Hola a todos, soy Diego, Diego Robles. Bueno, ¿que quién soy yo? No lo sé. Un poco empezaré definiendo lo que dicen los demás de mí. Quizás es la mejor manera de conocerse a través de la boca de los demás. Muchos dicen que soy un dinosaurio en la actuación, ¿no? Porque soy uno de los más antiguos que lleva haciendo teatro en la ciudad de Loja. Y bueno, sí, ya tengo muchos años y puede que sí, en verdad sea un dinosaurio, un prehistórico. Y eso obviamente dicen que me hace anticuado, que no estoy a la vanguardia del teatro moderno. Puede ser, ¿no? Pero yo me pregunto, El teatro caduca, ¿qué es anticuado? Anticuado es seguir lo que uno aprendió. Los conceptos universales de teatro que no han cambiado, de actuación que no han cambiado, y comenzar a experimentar, por experimentar simplemente por el hecho de parecer innovador, me hace un anticuado, un dinosaurio. Pensándolo bien, sí, soy anticuado. Bueno, como ustedes pueden ver, también soy visco de un ojo, tengo los ojos torcidos. Ya, pues tuve un accidente, ya me quedé así, ya no es culpa, ¿no? Por desgracia saqué los rasgos de esta nariz torcida y fea de mi padre. ¿Qué le voy a hacer, no? Tengo nariz de condorito, pero ya, ¿qué más voy a hacer? Me han dicho que me gusta andar en fachas, ¿no? Mal vestido. Y sí, hubo un tiempo en el que me gustaba, porque me gustaba ser libre, no me gustaba seguir a las modas. Por eso es que ahora, para que ya no digan eso, me he vestido pulcramente, para que digan, ya no es fachoso, ahora trata de aparentar que se viste bien. Pero bueno, me han dicho que también soy loco. Un loco, un demente. ¿Y acaso todos los artistas no son locos? Ah, pero, esperen. No es que yo me considere artista, no. Creo que estoy en el proceso, o alguna vez estuve en el proceso de querer ser artista. Pero no lo logré. Bueno, no importa. Me han comparado mucho con Tres Patines. No sé, quizás por los lentes. No lo sé, pero me agrada. Tres Patines fue un personaje muy popular, que logró mucho éxito. Bueno, quizás yo no lo logré, pero bueno, no importa. Soy torpe al hacer las cosas. Sí, muy torpe. Me equivoco. Me he equivocado, muchas veces. Y me han dicho que mis obras son predecibles, que ya se sabe cómo van a terminar. Y puede ser. Sí, puede ser. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hace unos años decidí dejar la actuación en el teatro, a un lado para dedicarme a los estudios y al trabajo. Y ahora he decidido volver. Pero volver a las tablas, volver a los escenarios, volver a la actuación. No tanto. Más bien volver como un crítico. Sí, como un crítico. Muchos trabajos se están haciendo últimamente, en mi ciudad sobre todo, en la provincia de Zamora, en la región sur del Ecuador, de mi país. Hay muchos trabajos de mucha calidad. Pero hay otros, Dios mío, que es de felicitarlos por lo hermosos que están. No te sé la ironía. Y bueno, ¿quién me ha pedido? Nadie. Nadie me ha pedido. Y es por eso que quiero comenzar este canal. Y comencé este video diciendo precisamente quién es el que va a hablar, quién es el que va a comentar. Porque seguramente, pues, se van a decir, ¿y quién es este? ¿De dónde apareció para criticar mi trabajo? O para decirme qué está bien o qué está mal. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Además, no podemos ser cómplices. A mí me hubiera gustado que en mi tiempo, cuando yo aprendí actuación, me criticaran, me dijeran que estoy mal. Y bueno, yo voy a tratar de enfocar la crítica desde todo lo que aprendí acerca de la actuación, del teatro, de los audiovisuales, en casi 26 años de experiencia. Lo que nos dicen los maestros, lo que nos dice la teoría. Y trataré de hacerlo con suavidad. Entiéndase con ironía, con sarcasmo. Porque muchas veces a las personas no les gusta que les digan la verdad. Y bueno, pues yo les voy a presentar ahora mi top de por qué hago estos videos. Primero, muchos dirán, ¿no? Si nos critica es por algo. Si los perros ladran, es porque estamos avanzando. No te equivoques. No se equivoque. Los perros también ladran cuando hay ladrones cerca. Cuando hay delincuentes. Y este perro va a ladrar muy fuerte ante ellos. Dos. Debo estar haciendo las cosas bien. Por eso me critica. ¿Sí? Excelentemente bien. Y necesitas que alguien te ensalce y te diga lo grandioso que es tu guión. La magnífica actuación que demuestras en aquellos videos que se vuelven virales. No necesariamente. Si te critiques por algo. Obviamente, mi crítica va a ser constructiva. Si tú la quieres tomar de otra manera, es cosa tuya. Eso es cosa tuya. Yo no me preocupo. Tres. Para estar a la moda. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Cuatro. Porque puedo. Porque puedo. Porque no tengo nada más que hacer. Porque se me ocurrió que es la manera más divertida de volver al mundo del teatro, de los escenarios, de la actuación. Para que no me olviden y hacerles rabiar un poquito. Cinco. porque yo alguna vez hice cosas peores. Cometí barbaridades. Muchas de mis obras fueron un total fracaso. cometí errores de principiante y me hubiera gustado que alguien me diga que estoy mal. pero con una crítica constructiva. ¿Qué era lo que decían de mí? Todo lo que les dije al principio del video que soy loco, que soy dinosaurio, que soy esto, pero nunca me dijeron estás mal en tal cosa. Entonces, con la escuela de mis propios errores es que lo hago ahora. Seis. Alguien tiene que hacerlo. Simple. Alguien tiene que hacerlo. Siete. Porque me va a dar dinero. Entre más polémico y más crítica en este video, voy a ganar más vistas y me va a dar dinero. Un dinerito extra que, bueno, no me hace falta, pero nunca cae de más un dinerito extra, ¿no? Por mi amigo Gabriel. porque era uno de nuestros proyectos. Por ti, amigo. y me va a dar dinero. 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 Gracias por ver el video.